315 euros al año es el gasto medio de una familia en servicios de peluquería y estética. El mes de enero no es un buen mes para el sector. A la bajada de la clientela hay que sumar sus principales problemas, que son estos. El 21% del IVA, el intrusismo profesional y el aumento de un 30% en los costes. Por eso los peluqueros reclaman que ese IVA se reduzca al 10%. Me están poniendo un tratamiento para fortalecerme el pelo. Para presumir, hay que pagar. La belleza cuesta. Una familia gasta 350 euros al año en peluquería. Suelo ir cada dos meses y unos 80 euros más o menos. Ahora que tengo el pelo corto, tres semanas, un mes y me gasto 12 euros. Pero conforme están las cosas... Claro que vamos menos. Por lo menos yo. No puedo gastarme cada vez que voy ni 60 euros ni 50. Hay quien prefiere coger las tijeras y el tinte. Me lo corto yo solo y se nota, de hecho. Fue irregular y a veces me corto el pelo yo mismo, entonces cuando hago una destroza, pues un destrozo, pues entonces voy a la peluquería y 15, 20 euros. Después de las fiestas... Desde antes de la fiesta no he ido. La clientela cae en picado. El mes de diciembre pudieron venir 500 y pico personas, pues este mes 300. A esto hay que sumar que sus gastos se han disparado. La lavadora, la secadora, el aire acondicionado, los secadores. La factura cantera de 400 ahora es de 700. Han tenido que subir los precios, pero no lo suficiente, porque sus costes se han incrementado un 30%. Lo que antes compraba 100 productos a un precio razonable, ahora compra 100 productos y claro, un poquito de uno, un poquito de otro, al final pues... Los peluqueros siguen 10 años después con un IVA acorde a servicios de lujo y no a servicios esenciales. Por eso reivindican su reducción del 21 al 10%.